Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lección para el día jueves 25 de noviembre. Arrepentíos y convertíos. En el Nuevo Testamento, por supuesto, la idea del arrepentimiento es una constante. De hecho, Juan el Bautista comenzó su ministerio con el llamado al arrepentimiento. Leamos Mateo 3, 1 al 8. ¿Cómo se presenta la idea de regresar en estos versículos? En otras palabras, ¿qué les dice Juan que hagan que refleja lo que encontramos en Deuteronomio? ¿Por qué sus palabras tendrían especial relevancia para los fariseos y los saduceos también? Jesús también comenzó su ministerio con llamados al arrepentimiento. Lee Marcos 1, 15. ¿Qué dice Jesús y por qué se relaciona el arrepentimiento con el Evangelio? Marcos 1, 15 dice, El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya se trate de Juan, hablando específicamente con los líderes religiosos o de Jesús con la nación en su conjunto, la idea es la misma. Somos pecadores. Y puesto que Cristo vino a salvar a los pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ese arrepentimiento, sea un cristiano fiel que cae en el pecado, o un apóstata, o un nuevo converso, incluirá un cambio de nuestras antiguas costumbres sin conversas. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y al expresar arrepentimiento por nuestros pecados, no solo por sus consecuencias, necesitamos tomar la decisión consciente de apartarnos de ellos. Confiando totalmente en los méritos de Jesús, necesitamos obedecer fielmente la voz de Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 15, 5. Algunos eruditos o estudiosos de la Biblia consideran que el Nuevo Testamento refleja la idea de arrepentimiento expresada en Deuteronomio. Por ejemplo, cuando Pedro acusa a la nación de haber crucificado a Jesús, muchos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2.37. Es decir, al ser conscientes de su pecado, estaban apenados, se compungieron de corazón y querían saber qué debían hacer ahora para estar bien con el Dios a quien habían ofendido. ¿No es esta prácticamente la misma situación con todos nosotros, pecadores, que hemos ofendido a Dios? Leamos Hechos 2.38. ¿Cómo respondió Pedro a su pregunta y cómo revela este episodio el principio que está detrás del verdadero arrepentimiento? Hechos 2.38 dice, Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El libro El Camino a Cristo, páginas 23 y 24, dice, Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica, la convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Dios y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. El Camino a Cristo, páginas 23 y 24. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!